Buenas noches, mi nombre es Gustavo Tangarife, soy estudiante de licenciatura en inglés, estamos haciendo una entrevista para la materia de antropología. Esta noche tenemos como invitado al señor Juan González, para hablarnos pues del barrio y eso. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Desde cuándo usted vive en este barrio, usted y su familia? Aproximadamente hace como 20 años. ¿Cómo se formó? ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? ¿Y de dónde era su procedencia? No, pues estos terrenos era, esto anteriormente era una finca, hace muchos años. Pues me contaban pues mi abuelo que esto era una finca que pertenecía a un señor Nicolás Benítez, que por eso es el nombre del barrio, de San Nicolás. Pero que la finca la compró un señor Policarpo, creo que era que se llamaba. Y como en el 74, 75 más o menos, empezó pues como la construcción de las viviendas acá del barrio. ¿La gente que vino a poblar al principio eran gente campesina o eran gente de la ciudad? No, eran campesinos. De usted que por las causas de migración, ¿por qué cree que fueron esas causas de migración? Pues desplazamiento de que la gente se saque en el campo, ya no quería estar cosechando la tierra, y querían venir para la ciudad, pues que creían que acá estaba pues como la maravilla de todo. Entonces, por eso que se vinieron, creo yo que por eso que se vinieron. ¿Cómo fue la construcción de las casas, las calles, los parques y otros lugares importantes para su comunidad? No, todo esto empezó en, como se dice anteriormente, pues fue en bareque, como a construir casitas así en madera, en lata, y fue creciendo ya en material y así creció todo el barrio. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la dinámica social y cultural. ¿Hay bibliotecas o sitios de interés cultural en su barrio, como salas de cine, conciertos? No, de eso, ¿quién es barrio? No. Bueno, ¿en su comunidad existen creencias populares? No, que yo sepa o que me hayan contado, no. ¿En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos, alguna de esas que usted haya oído o algo? No, yo no escucho, yo no me lo sé. ¿En su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? Pues el barrio, la comunidad es católica y en Semana Santa pues la iglesia se llena mucho y la gente es muy fiel y es pues una fiesta, aunque ya hay otras religiones que están empezando pues como a llegar al barrio. Ok. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico del barrio? Pues depende del sector, ahí está todo uno, dos, tres. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? ¿Sociales? Sí. O sea, ¿cómo son las condiciones sociales? O sea, ¿cómo que estrato es de uno? O sea, ¿cómo se ve la gente si es trabajadora? Pues el barrio hay mucho negocio, mucha tienda, mucho supermercado, muchos asaderos, gente trabajadora. Ya. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? Pues social, creería yo. ¿Social? ¿Cuál cree usted que es el origen de esa problemática? Ya. Pues yo creería que, pues, que no pueden acceder como a los colegios, a trabajos. Y creería yo también que eso depende de cómo se piden los muchachos, pues que no, algunos quieren ir a estudiar y quieren como trabajar, y como no consiguen trabajo, pues ni mano que ponen a delinquir. Ya. ¿Cree usted que la problemática de orden político y económico del país afecta en las dinámicas socioculturales de su comunidad? No. Bueno, don...